Algebra de Baldor Notación algebraica Ejercicio 14, numeral 26 Compré a sombreros por X soles El sol es la moneda del Perú ¿A cómo habría salido cada sombrero si hubiera comprado 3 menos por el mismo precio? Debemos encontrar una expresión algebraica que modele el enunciado de este problema Se compraron a sombreros Pero necesitamos saber es cuando se compraron 3 sombreros menos Esto es, a la cantidad inicial le quitamos 3 Hacemos pues esta diferencia ¿Cuánto le valió cada sombrero a esta persona? Le valió X soles Y si yo divido el precio total entre el número de unidades se obtiene el precio unitario De tal manera que X dividido entre A más 3 es el costo de cada sombrero si esta persona hubiera comprado 3 sombreros menos Y la unidad de medida con la que estamos trabajando aquí son los soles Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender